Continuamos Vale, evidentemente Tendré que Oye Sube, chavales Este va a ser mío De la muerte Oño, ehm Aquí tenemos uno Aquí tenemos que tener pa' cuidado, que dios, tío Madre de dios No me tengo dios, a ver, ¿cómo me va a ver? No hay salida, idiota Ahí estás Joder, tío, no, macho Las fuerzas mediotas No, para, todo lo que tú quieres Venga Joder Ahora A veces los mando Este Esto puede ser una amenaza pa' mí, tío ¿Hay otro? Vamos a subir por aquí a ver si podemos Yo creo que sí Sigue dejando el mismo mamón de la antena Sí, ahí está Pero en este caso ahora No me lo veo, es que me ven Son unos agresivos, eh, chavales Dos francotiraduras aquí arriba No, 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 no El Ej, terreno No, 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 no No, no con todos los de la ley, vaya no, que va no solamente me voy a escapar, sino que esto va a haber muerto a los dos que te lo digan a ti que te lo digan a ti ¿quién? 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 ¿quién me ha visto? ¿quién me ha visto? hacemos un vistazo, vale, vale, vale ¿cómo? bueno, me ha tolado, ¿no? mierda, ¿por dónde? si me está buscando el que sea abajo tenemos dos, ¿no? si aquí No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ven aquí, chaval. Ven. Saca, hombre. ¿No viene? Con lo fresquita que está el agua, tío. Con lo fresquita que está el agua. 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 flipa tú con el ataque aéreo que le he hecho me da la sensación de que aquí con más guardias matos más guardias salen